Respiramos profundo. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Mea teka na ikeke nande ta nana okono na ora na te. Hexe na e te te anta na i na te te na ekekekenda ta ike na na e te ishe ta ta e na ok. Koroko korono tonto no ike na na enana e te te na ike na na te te na. Koko te enda te te na ike na na toro koko kondoto tono no ana e kena ishe na ta e koko ene te te ana ike na na. Horo enda ta ike na na e ta okoko kondana e te ranak. Hexe na e te 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 na na ike na na ke na ta ta na eke na na e te 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 iko koko 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 nak. Oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!